Tenemos otro invitado que nos tiene que hablar de algo que nos va a impactar, realmente nos va a impactar porque es algo que no podemos manejar realmente. Raúl Quereilac, ¿no? No te vayas, vamos a seguir contigo en unos minutos. Pero quizás tenga que ver o no, quizás algunos de los productos que vos estás representando quizás nos puedan ayudar a estos chicos. Raúl, vos sos presidente de ASDRA, ¿por qué no nos contás un poquitito acá al micrófono así, Tomás, se queda tranquilo porque si no va a adelgazar muchísimo? ¿Mejor que use el otro? Bueno, Raúl, entonces vamos a hacerle caso a Tomás. Dirigite al otro micrófono, yo sé que soy lindo, no me mires, no toquen el micrófono, pero bueno, ya estamos. Muy bien. Al medio de nuevo, joven, al micrófono del medio. Bueno, me lo están mareando Raúl acá, que hable en aquel micrófono. Raúl, contanos un poco qué es ADRA a ese micrófono, así te escuchamos todos, porque si no te escuchan algunos nada más. Yo sé que me estás mirando a mí, es una costumbre que tienen todos que es imposible de lograr que no se ejercite. Es verdad, yo doy fe. Mario... Usted lo único que puede dar a fe, a veces da lástima a este padre pepino, pero bueno, entonces vamos a dejarlo de lado. Raúl, contanos, entonces ahora sí que es ADRA, que yo dije que es un tema serio, que nos golpea, porque realmente nos golpea a todos, y que lamentablemente no tiene solución. Yo digo eso, vos me vas a tener que sacar de eso. Sí, es bueno que me permita sacarte de eso, porque en realidad no es algo que ni se sufra, ni se padece, ni tampoco, como algunos creen, es contagioso, ni nada por el estilo. Es una irregularidad genética con la cual se nace y se muere, pero son personas con muchas más capacidades que incapacidades, con lo cual pueden convivir. Y de hecho yo doy fe, tengo mi hija de 26 años, integrándose a todo ámbito, tanto sea en lo social, en lo escolar, en lo educativo. O sea que nuestra propuesta es siempre a partir de una premisa de inclusión. Y las personas con síndrome de Down hoy nos están demostrando que perfectamente pueden estar incluidas en lo que es la rutina diaria de un grupo de familia. Real, la vida de todos los días, nuestra. Sin duda. Yo sé que en el grupo familiar se incrementa, si se puede, el amor que tienen los padres para estos hijos. Se incrementa, aunque es muy difícil a veces incrementar el amor que tienen los padres. Pero se hacen más queribles estos chicos, no porque sean distintos, sino por el amor que ellos mismos brindan, por un lado. Por otro lado, lo que vos decís es muy cierto, no es contagioso, pero hay un cierto resquemor en la gente, cuando se acercan a estos chicos. Yo conozco muchos chicos, he estado en algunos grupos, veo a veces en la calle que van llevados de la mano de una instructora, no sé cómo se llama técnicamente, y realmente uno se ve contento de estar con ellos, de cómo se integran, cómo hablan, hemos visto casos de chicos que cantan, chicos que bailan, chicos que manejan computadoras. Por eso decía que lo deufiero de repente puede servir para uno de estos chicos. Yo dije que no tiene cura. Lamentablemente es así. No hay cura para esto. ¿Hay un mejoramiento de la calidad de vida? Sí, de cualquier manera, tampoco es necesario la cura, porque no estamos hablando de enfermedad. Yo por eso hago hincapié en esto. Es una irregularidad genética. Hoy yo, y creo que compartimos, tenemos poco pelo, hay otros que serán más gordos, más flacos, más altos, más bajos. Bueno, ellos tienen esa característica en particular, que los identifica como tales, pero nada les inhabilita como para desarrollar su vida al igual que el resto. ¿Tienen algún tipo de impedimento, digamos, pueden ir a un colegio de los llamados normales? Sí, justamente es esa una de las consignas por las que trabajamos en la asociación desde hace, te diría, de nuestros orígenes. Y está claramente demostrado que el ámbito ideal para que ellos se eduquen es la escuela común. Habrá casos en que no lo logren o las mismas familias no lo pretendan. Bueno, ya presentamos un poco el síndrome de Down, ¿no? Técnicamente se dice así. Es así. Es una malformación genética. Sí, una, digamos, tenemos 23 paredes de cromosomas. En el caso de ellos, en el par 21, hay 3. Y entonces eso hace que se identifique esto como la trisomía del par 21. Bien, ¿cuáles son los problemas que se encuentran en su vida normal, en su vida de sociedad? ¿Qué le impide? Bueno, en principio esto de ir derribando mitos que, por ejemplo, algunos de los que recién comentabas, eso de que vos imaginas de que las personas con síndrome de Down tienen que ir a la calle de la mano de alguien, y puede que lo sea en algunos casos donde esos jóvenes o adultos, que también lo son y muchos, no hayan tenido, digamos, el acompañamiento adecuado en su etapa formativa. Pero hoy, la mayoría de las nuestras, yo casualmente, bueno, te traía acá algo para mostrarte, están trabajando, estudiando, realizan deporte, actividades artísticas, o sea, se han adaptado perfectamente a la vida cotidiana. Por eso, Raúl, justamente quería que aclares, a veces uno necesita tocar temas que no son agradables, para que la gente derribe mitos, como muy bien estás diciendo. ¿Qué es lo que hace ADRA por estos chicos, por ejemplo? Bueno, yo digo chicos porque es una forma de decir, pero... Personas con síndrome de Down que son chicos, en la etapa que son chicos de cualquier resto, y son jóvenes y adultos y grandes... Tienen su vida, digamos, cronológica normal. Sí, lo que necesitan son tiempos como para poder, tal vez, cumplir las mismas consignas que nosotros. Ok. Yo, cuando nació mi hija, me pusieron en duda que pudieran leer, escribir, estar en una escuela común. Bueno, hoy ella... 26 años tiene. 26 años, hace la vida a la par del resto, trabaja, viaja sola, gasta como cualquiera. O más. Mi tarjeta no de la de ella, generalmente. O sea que tiene todas las características de los jóvenes de esa edad. Bueno, e insisto, ¿qué hace ADRA? ADRA es una asociación de padres. Nosotros no damos servicios de forma directa a la persona con síndrome de Down, y lo que hacemos es trabajar desde nuestro lugar de padres, insisto, no somos profesionales, en cuanto a esto, a transmitir un mensaje de inclusión, que es lo que pretendemos, de generar ámbito de capacitación, tanto sean cuestiones educativas, laborales, médicas, y en línea general, bueno, ofrecemos actividades en nuestra sede, que está por acá cerca, en la calle Uriarte 201.1, Uriarte y Soler. Damos acá cerca, Uriarte, ¿puedes repetir un poquitito? Sí, no. Porque la gente va a querer a la gente que tiene este tema, o que le interesa, o que puede colaborar de repente. ADRA, esto es Uriarte 2011. Uriarte 2011, Uriarte y Soler. Tienen un sitio web, me imagino. Tenemos un sitio web que es www.asdra.org.ar, y atendemos de lunes a viernes, de 10 a 17, el teléfono nuestro es 011-4777-7333, y entre otras muchas cosas de las que hacemos, casualmente hay algo relacionado con el tema informático, que es una disciplina que acabamos de incorporar. Sí, digamos, un proyecto que por suerte está teniendo muy buena aceptación, que es un desarrollo de plataformas informáticas para iPad, creo que puede ser Android. Sí. Bueno. Algo había comentado, bien. Justamente con el apoyo, acompañamiento de la CESI, creo que es la cámara. Sí, la cámara de empresas de software y servicios informáticos. Exactamente. Se han lanzado algunas aplicaciones gratuitas que sirven justamente para las etapas iniciales de educación de los jóvenes, o de los chicos en este caso, y ya están siendo utilizadas por docentes que están colaborando con la institución y algunos otros vinculados. Qué bueno. Maravilloso eso. Entonces, bueno, ya sabemos dónde se puede conectar la gente en ASDRA, Uriarte 2011, www.asdra.org.ar. Y ya que mencionaste que están haciendo... ¿Perdón? No, quería decirle que en nuestro caso somos una asociación sin fin de lucro, con lo cual lamento no poder colaborar de la misma manera que mis colegas acá de la mesa, porque no tenemos nada para aportar en producto, pero... No, pero perdón, estás muy equivocado, yo te lo tengo que rectificar al aire. Estás aportando muchísimo, estás aportando con esa cuota de amor que estos chicos, estos chicos que yo particularmente estimo mucho, que quiero mucho, porque me producen amor. Por favor, yo creo que lo único que pueden destilar estos chicos, yo digo chicos, porque siempre van a ser chicos, ¿eh? En realidad... Tu hija de 26 para vos sigue siendo tu nena. Sí, eso sí, como todos. Como todos. Con la vida de padre siempre la tenemos, pero crecen y tienen vida adulta, tienen vida... Y son independientes, como vos muy bien remarcaste, se mueven, se movilizan por su cuenta. Sí, sí. El primer lugar de ABG es sketchup-la.com. Maravilloso. Entonces, bueno, vamos a aprovechar, ya estamos en las 21, está la gente de que haces ahí, preparada en gateras para tomar su lugar acá, como todos los miércoles a las 21 horas. Nos estamos yendo, agradecemos a la gente de Shiboduan, a gente de Aufiero, a la gente de Asdra, me quedó alguien, Fernando Pirraglia... Gracias. 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 Gracias.